Nacional, España. Carmena pierde la batalla de las guarderías contra las familias numerosas. Las familias numerosas no dejarán de aprovecharse de la reducción de tasas en las guarderías públicas de Madrid, a pesar de que gobierna el partido Ahora Madrid de Manuela Carmena. Y es que después de anunciar en 2016 que se hacía cargo de las guarderías públicas de Madrid, Carmena presentó el pasado mes de marzo sus nuevas tarifas de cara al próximo curso en las cuales las familias numerosas no estaban dentro de los grupos que podían acogerse a la reducción de la cuota de escolaridad y horario ampliado. Sí estaban en estas ayudas los alumnos en acogimiento residencial, cuya guardia o tutela corresponda al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor y a los escolarizados al amparo de los acuerdos con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Dirección General de la Mujer, e igualmente para los alumnos cuya familia sea beneficiaria de la renta mínima de inserción. Pero a pesar de los intentos del grupo de la alcaldesa, las familias numerosas de Madrid han logrado que se cumpla lo que hasta ahora era norma obligada, y es que las familias especiales, más de cinco hijos, mantienen el 100% de la reducción de la cuota de escolaridad y horario ampliado y las familias generales, más de tres hijos, al 50%. Para la presidenta de las familias numerosas de Madrid, María Menéndez, se ha ganado la batalla. Se trata de una gran batalla para aquellas familias que se enfrentaban a un incremento importante de gastos para el inicio del próximo curso, una pendiente de septiembre bastante elevada ya de por sí.